Buenos días, apreciados participantes. Hoy vamos a dar inicio a la primera unidad de evaluación del desempeño por competencias. Soy la doctora Gladys Raquel Sánchez y seré la facilitadora de esta unidad. Primero que todo, pues quiero hacerles mención en nombre del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado, darles la más cordial bienvenida a este módulo. Quería comentarles primero sobre el plan de evaluación, ¿verdad? Tiene cuatro unidades. Ahorita cuando termine la clase lo voy a subir al aula virtual. Si ustedes desean alguna modificación de fecha o de actividad, me lo pueden hacer saber. Estoy completamente a la orden por WhatsApp al 0426-329-7719. Cualquier observación que ustedes tengan, cualquier percance que se les presente, me lo hacen saber. Entonces, estoy viendo que tengo a I.D. Medina. Buenos días. Tengo a Rosiris Rivera. Tengo a Harold David Melo. Bienvenidos a la unidad 1. Y la misma se trata sobre las competencias. Es decir, ¿qué son las competencias? ¿Qué es lo que evaluamos a través de las competencias? Entonces, vamos a dar inicio. Existen diversos conceptos o definiciones sobre las competencias. Nos dicen que es el conocimiento de actitudes y motivaciones que permiten a una persona o participante actuar para alcanzar ciertos resultados. Hay otros que me dicen que es el comportamiento que exhiben las personas o participantes de desempeño sobresaliente y que las diferencias de las personas de desempeño promedio una vez logrado los objetivos de formación. Entonces, hay un autor, Covinger, desde 1996. Él nos dice que una competencia es el conjunto de comportamientos socio-afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o una meta. Nosotros vamos a evaluar y en esta unidad vamos a saber qué competencias le evaluamos a un estudiante, pero también en la parte de gerencia vamos a conocer qué competencias evaluamos a un directivo, a un docente o a un supervisor. Entonces, vamos a ir aprendiendo en cuanto a los aprendizajes y la evaluación en esta unidad de los estudiantes. Chomsky, en 1985, me dice que a partir de las teorías del lenguaje, instaura el concepto y define competencias como la capacidad y disposición para el desempeño y la interpretación de lo aprendido. Entonces, pudiéramos decir que dentro de la educación competencias resulta de las nuevas teorías cognoscitivas y que básicamente significa saberes de ejecución. ¡Oh, no te aprendí, hombre! Como es, a ver, entonces es posible decir que son recíprocos las competencias como el saber pensar, saber interpretar, saber desempeñarse y saber actuar en los diferentes escenarios. Aquí viene a acotación una definición de Holland que nos dice que la educación basada en competencias se centra en las necesidades, estilos de aprendizaje y potencialidades individuales para que el estudiante llegue a utilizar con pericia todas las habilidades señaladas por el mundo real o por el mundo laboral donde esté la persona. Tenemos una serie de aprendizajes que son los que están enfocados en las competencias. Esos aprendizajes son el aprendizaje por descubrimiento, ¿verdad? Que tenemos que es la experimentación directa del estudiante, el aprendizaje por penetración comprensiva, la práctica, la inducción, donde le enseñamos al estudiante a ir realizando en base a sus habilidades y sus destrezas. Tenemos el aprendizaje significativo, que considera las condiciones para el aprendizaje, donde se relacionan los nuevos conocimientos con conocimientos previos. El constructivismo, que es aquel que considera los tres estadios del desarrollo cognitivo, nos habla de la construcción del propio conocimiento mediante la interacción con los demás. Y tenemos el aprendizaje socioconstructivismo, ¿verdad? Que es aquella importancia de la interacción social en el medio donde el estudiante se desenvuelve. Y si nos vamos a la parte de gerencia, sería en el medio donde se desarrolla el docente o el directivo. En fin, el enfoque por competencias es una metodología educativa, cuyo fundamento es facilitar que los estudiantes adquieran los contenidos de cada materia a través de situaciones prácticas y de entornos experimentales. Obedece a una metodología mucho más dinámica y participativa por parte de los estudiantes, siendo una parte activa durante la adquisición de conocimientos y no ser meros sujetos pasivos, es decir, no una persona que se le dictan contenidos. Los niños normalmente les decimos contenidos y no sabemos si ellos realmente están adquiriendo el conocimiento de lo que les estamos dando. Y esta metodología es mucho menos rígida y tiene la posibilidad de interacción. Ahora bien, tenemos dos tipos de educación, ¿verdad? Hay de evaluación, el enfoque tradicional y el enfoque por competencias. El enfoque por competencias está precisamente basado en evaluar eso, competencias. Y el tradicional es con bases a objetivos. Si tú lograbas un objetivo, automáticamente podías avanzar al siguiente. En el enfoque por competencias va por módulos o por proyectos realistas de aprendizaje, mientras el tradicional era por asignaturas y tareas extracurriculares. En el enfoque por competencias hablamos del aprendizaje significativo, aquel que queda para la vida y por la vida. Y en el tradicional era el memorístico, aquel que siempre estudiábamos en base al caletre y que no podíamos saltarnos ni siquiera la coma porque entonces el concepto quedaba mal y era errado para el docente. Entonces se aprendía, pero de una manera memorística y para el momento, porque luego esos contenidos se nos iban automáticamente del cerebro. En el enfoque por competencias, el estudiante construye o reconstruye los conocimientos y adquiere habilidades por él mismo en base a sus conocimientos previos, a lo poco que el niño conozca, él va adquiriendo nuevos conocimientos y va desarrollando mejor sus habilidades y destrezas. Mientras en la educación tradicional, el docente transmite conocimientos mediante una exposición de clase sin asegurarse si el niño realmente le comprende lo que está diciendo o no le comprende. Es decir, como que no hay esa interacción y ese feedback de realmente yo quedar con la satisfacción de que si el niño me entendió la clase o no la entendió. En el enfoque por competencias, la participación del alumno es más activa, es más participativa, él entra en la clase, es inmerso en los contenidos, se da la interacción de que el docente debe estar en un constante feedback con ellos preguntándoles para ir avanzando durante la clase. Mientras que en el tradicional, la participación del alumno es más pasiva. El alumno se queda aquí sentado esperando a que el docente explique, explique y explique sin saber realmente si está logrando los contenidos que está dando o si el niño simplemente está copiando una clase pero ni siquiera sabe ni tiene conocimiento de lo que el docente le está dando en el momento. El enfoque por competencias nos habla de una evaluación integral, diagnóstica, formativa, sumativa. Y en la tradicional era una evaluación meramente de conocimientos teóricos. Entonces, de allí radica la diferencia del por qué debemos evaluar a través de competencias. Nos dice que el enfoque por competencias, el aprendizaje se produce en el interior de la clase convencional con poca o ninguna adaptación a los intereses o preferencias del aprendizaje de los alumnos. Nos dice que se espera que los estudiantes dominen en estándares que les permitan ir a la universidad o se preparen para la vida laboral. Es decir, ellos van directamente con un aprendizaje más constructivista, más de aprender haciendo, más de para la vida y por la vida. Entonces, pudiéramos decir que las competencias son ese conjunto de conocimientos, habilidades y valores que convergen y permiten llevar a cabo un desempeño de manera eficaz. Es decir, que el alumno logre los objetivos de una manera eficiente y que obtenga el efecto deseado en el tiempo estipulado, utilizando los mejores métodos, herramientas, recursos que él tenga a la mano. Dentro de las características de la evaluación de desempeños por competencias, tenemos que son, indican que la obtención de las metas radica en los conocimientos de la disciplina, el desarrollo de sus habilidades, el crecimiento en hábitos mentales y de conducta que se relacionen con los valores universales. Que la educación basada en competencias se refiere a la experiencia eminentemente práctica, que necesariamente se enlaza a los conocimientos para lograr un fin, el desempeño de la persona, el desempeño del niño, del estudiante en este caso. Pero, para lograr ese aprendizaje por competencias, emergen tres factores importantes, que son los valores o actitudes, que es el por qué, tenemos las habilidades, que es cómo los desarrolla, y tenemos los conocimientos, que es el qué. Entonces, cuando hablamos de valores y actitudes, como el por qué de lo que se está generando, de lo que se está haciendo, nos referimos a aquellas competencias sobre el ser del niño, sobre el ser de la persona, como su motivación, la iniciativa, trabajo colaborativo y todo lo que él desempeña en el momento. Cuando hablamos de habilidades como el cómo, que son las competencias prácticas del hacer, estamos hablando de los procedimientos y de las competencias del niño. Y cuando estamos en los conocimientos del qué, entonces es el saber hacer, es decir, lo que observamos, lo que explicamos, la comprensión, cómo analiza, cómo argumenta o cómo cuestiona lo que está aprendiendo. ¿Por qué son importantes las competencias? La importancia de las competencias enfatizan el aprender, concediéndole una revelancia menor al enseñar tradicional. Centran el protagonista, el protagonismo en quien está aprendiendo, porque es quien tiene que irse haciendo competente. Cada aprendizaje debe irle generando mejores habilidades y destrezas al niño, mejores conocimientos. Dotan a los estudiantes de herramientas básicas y claves como la lectura y la escritura, para que gracias a las competencias crecientes adquiridas, tengan mayor posibilidad de obtener buenos resultados en diversas áreas del conocimiento. Las competencias hacen que la educación esté muy pendiente del para qué se aprende, cuestionando la enseñanza de múltiples qué es o de contenidos. ¿Qué nos permiten? Motivar a los estudiantes, porque es más probable que les encuentren sentido y utilidad a lo que tienen que aprender al obtener resultados positivos. Refuercen su autoestima y se interesen por seguir aprendiendo. Es decir, preparan para la vida y para el mundo del trabajo, tanto en la opción de hacerse empresario o de trabajador independiente, como en la de ser empleado, los hacen personas más competentes, se abran al paso por la vida, ya que los incompetentes normalmente siempre resultan con ser desempleados, con no tener, no saber una tarea, alguien que le sirva para defenderse en la vida. Entonces, el enseñar por competencia siempre nos va a traer mejores resultados. Dentro de esas ventajas de la formación por competencias tenemos, desarrollan las capacidades de adaptación al cambio y habilidades de racionamiento, facilitan la comprensión y análisis de situaciones complejas, solución de problemas en diferentes contextos, complementan tu formación con certificaciones, en competencias altamente valoradas por los empleadores y avaladas por el conocer y desarrolladas en la colaboración con otras empresas o personas, contribuyen a la toma de decisiones estratégicas. Entonces, si bien es sabido que en las instituciones les vamos a dar a nuestros niños, a nuestros estudiantes contenidos, tenemos que buscar la manera de cómo hacerlo, no hacerlo tan metódicamente y no de manera tradicional, vamos a hacerlas más prácticas, vamos a hacerlas más interactivas, de modo que el niño sepa desenvolverse en el ambiente de aprendizaje y nosotros realmente podamos adquirir y saber qué estamos logrando en el niño. Si nos vamos a la parte de gerencia, si somos directivos, supervisores, también tenemos que saber llevar la organización de la escuela, saber llegar al docente, saberle dar nuestras herramientas para que el docente también ejecute su planificación y su evaluación de una manera más idónea en cuanto a los estudiantes. Ahora vamos a ver algunas herramientas para evaluar en el enfoque por competencias. Traemos a colación una definición, según Eisner, en 1998, donde nos dice que la evaluación educativa es una actividad compleja de expertos que implica no solo apreciar y experimentar las cualidades significativas de la obra educativa, sino que exige también la capacidad de revelar al público lo observado, no como mera traducción, sino como una reconstrucción de la obra en forma de una narración argumentada. Para Eisner, el concepto de evaluación tiene cinco características muy primordiales, que son la descripción, la interpretación, la evaluación y la generalización. Él nos habla que la descripción es cuando vamos a dar precisamente la descripción de esa situación educativa observada por el evaluador, es decir, qué fue lo que nosotros observamos y en base a lo que nosotros observamos, esa es la descripción que vamos a hacer dentro de una evaluación. La interpretación del evaluador que formula su percepción con conceptos flexibles y bajo una óptica muy eclíctica. La evaluación exige del evaluador que aclare y defina lo que considera educativo, lo que significa crecimiento y progreso en la formación del estudiante. Y la generalización es la dimensión de la crítica educativa que cuando capta rasgos esenciales de una situación genera mensajes, cualidades dominantes o soluciones que pueden aprovecharse en otras instituciones, en condiciones o problemas similares. Entonces él nos habla de estas cinco características en cuanto a una evaluación cualitativa, que es cuando debemos describir realmente lo que observamos en los estudiantes. Para él, la evaluación cualitativa pretende valorar el proceso del aprendizaje a través de la descripción, porque es cuando podemos decir lo que el estudiante ha logrado, lo que le falta por alcanzar y lo que no ha logrado el estudiante. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la forma y manera que redactamos un informe descriptivo de un estudiante. Debemos destacar lo que el niño ha logrado, ¿verdad? Lo que le falta por alcanzar y lo que no ha logrado. Es decir, sería como en una serie de, como en un esquema, como por pasos, porque normalmente siempre cuando vamos a evaluar un estudiante, creo que primero vemos lo negativo, lo que el niño no ha logrado, lo que el estudiante no ha alcanzado. Entonces, no, fíjese que hay autores que nos dicen que primero debo describir lo que el estudiante ha logrado, luego debo decir qué le falta por alcanzar y lo que realmente no ha logrado para el momento. ¿Qué actividades, técnicas e instrumentos para evaluar dentro de un enfoque cualitativo? Por ejemplo, la actividad que vamos a evaluar es una exposición oral. ¿Mediante qué técnica lo puedo hacer? Entonces, mediante la técnica de la observación. ¿Por qué? Porque en el momento el estudiante está haciendo su exposición oral y mi técnica va a ser la observación directa hacia él. ¿En qué instrumento voy a plasmar eso que yo estoy observando de la exposición del estudiante? Va a ser mediante una lista de cotejo, puedo hacerlo con un registro anecdótico, con un registro descriptivo, una guía de observación, un diario de clase. En cualquiera de ellos yo voy a plasmar lo que estoy observando del estudiante durante su exposición oral. Vamos a, aquí les traigo a cotación varios ejemplos. Por ejemplo, cuando vamos a evaluar maquetas, redacciones, informes, trabajos escritos, carteleras, dibujos, una dramatización, etcétera. ¿Qué técnica voy a evaluar como docente? ¿Qué técnica voy a utilizar? Puedo usar el mismo análisis de producción de los estudiantes, sean orales, escritos o prácticos. El niño, el estudiante puede realizarme un trabajo escrito y yo de eso le puedo pedir a él un análisis de manera oral, ¿verdad? De lo que él ejecutó, de lo que él realizó y el estudiante me lo va a hacer de una manera directa. ¿En qué instrumentos voy a registrar esta evaluación? En una escala de estimación, en un registro anecdótico, en un registro descriptivo, en un diario de clase, una guía de observación, pero siempre debo plasmar lo que estoy evaluando. Otro ejemplo tendríamos, vamos a evaluar debates, entrevistas o puestas en común. Nuestra técnica sería el intercambio oral del estudiante y los instrumentos puedo seleccionar cualquiera de los que tenemos allí, escalas de estimación, listas de cotejo, un registro descriptivo, para yo poder plasmar y tener escrito cómo el niño desarrolló esa actividad y cómo fue su evaluación. ¿Cómo evalúo yo un rendimiento escolar? No es porque en la tradicional normalmente siempre hacíamos pruebas escritas en el enfoque que por competencias no las vamos a realizar. Sí, también las realizamos. Nuestra técnica puede ser la prueba escrita que automáticamente también me sirve como instrumento, ¿verdad? Porque aquí es donde queda reflejado lo que contestó el estudiante y cuando lo voy a evaluar. Lo puedo hacer como una prueba mixta, como un tipo de ensayo, objetivas, y si no, la misma prueba escrita que normalmente la hacíamos anteriormente con un cuestionario, el niño va a estudiar los contenidos y se le hace la evaluación escrita y ahí es donde me queda plasmada la evaluación del estudiante. Hay tres tipos de evaluación que nosotros podemos ejecutar en un ambiente de aprendizaje que es la autoevaluación, cuando yo le digo al estudiante que cómo cree él que lo hizo, cómo se sintió, cuál fue su expectativa, cómo lo hiciste, y yo pido que el estudiante se haga su propia autoevaluación y el niño me dice, profesora, me sentí de esta manera, me faltó, lo hice bien, siento que lo hice excelente, y lo voy a registrar en un instrumento de un diario de clase, lo puedo hacer, o de repente tengo un portafolio donde tengo la carpeta de cada estudiante y de esa manera yo tengo el registro de mi clase. La otra manera sería con una coevaluación, que es cuando yo pido a los demás intervenir en la evaluación de sus compañeros, porque es aquel proceso de valoración que utiliza una técnica de instrumento para que los propios alumnos realicen esa apreciación valorativa entre ellos y de sus compañeros de clase, entonces es yo preguntarle cómo lo hizo su compañero, cómo creen ellos que lo haya hecho, si dominó el contenido, si lo hizo muy bien, y entre ellos mismos realizan la evaluación, pero yo como docente siempre debo tomar nota y tener un instrumento donde yo registre este tipo de evaluaciones dentro del aula. Y tenemos la heteroevaluación, que es ese instrumento que debe ser llenado y firmado por todos los niños, y es cuando yo permito que haya una evaluación en conjunto entre todos. Entonces, fíjense que tenemos diferentes maneras, hay técnicas, tenemos instrumentos para evaluar cualquier cantidad de contenidos, de actividades que hagamos dentro de un ambiente de aprendizaje dentro del área donde nos estemos desenvolviendo. Tenemos el registro descriptivo como instrumento, este se puede realizar en forma individual o por grupos, en él reclamamos información de competencias observables y determinadas a través de criterios específicos. ¿En qué consiste? Consiste en describir el comportamiento del niño en lo que nosotros observamos. Él tiene unos componentes básicos. Tenemos que destacar la competencia, ¿verdad? Que vamos a evaluar, el momento de la evaluación, el indicador, la actividad evaluada, cuál es el estudiante o los estudiantes, la descripción del observado y la interpretación del observado. Es decir, una cosa es, cuando hablamos de descripción del observado, es lo que estamos observando en el momento y luego, ¿qué interpretación le damos nosotros como docentes a lo que observamos del estudiante? El registro anecdótico es un instrumento que no se prepara previamente, es decir, ni preparamos al niño, ni le vamos a decir es que hoy lo vamos a registrar, no. Este instrumento nos sirve para registrar cualquier suceso de improviso que suceda en la clase, cualquier actividad o ejecución que hagan los niños y que nosotros plasmemos en el momento. X, un niño se cayó o estoy dando la clase y el niño contestó satisfactoriamente, me llamó la atención su participación. Entonces, ese tipo de situaciones en este instrumento de evaluación lo podemos registrar y mayormente lo hacemos de una manera individual. Cada niño debe tener su registro anecdótico para nosotros saber qué fue lo que ejecutó durante la clase. Tiene, igual que el registro descriptivo, tiene algunos componentes básicos, debemos tener la fecha, la hora, los datos del estudiante, el contexto de la observación, el lugar donde ocurrió, la actividad evaluada, la descripción del observado y la interpretación del observado. Aquí tenemos, les traje acotación, hay algunos ejemplos, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que, de la descripción de lo que observamos y la interpretación de lo que observamos. Aquí hay un ejemplo de un estudiante donde dice, descripción de lo que observó la docente. Los alumnos se encontraban realizando una tarea de resolución de un ejercicio de conciliación de cuentas. Cuando la alumna María Pérez se levantó de su silla con una tijera abierta en forma de ángulo, se abalanzó sobre el alumno Luis González, hiriéndolo levemente. Se le preguntó por qué lo hizo y solamente respondió que la tenía ostinada. Eso es la descripción de lo observado. Ahora vamos a la interpretación que le di como docente, que tengo de los estudiantes. Entonces arranco por decir que la alumna María Pérez es una alumna muy tranquila, callada, obediente y estudiosa. Nunca ha tenido una discusión con ningún alumno. Es la mejor alumna del curso. El alumno Luis González es muy problemático con su conducta y comportamiento. Sin embargo, en el momento del problema estaba trabajando en su tarea sin meterse con nadie. Entonces fíjese la situación de lo que ocurrió y la interpretación que yo luego como docente debo darle a la situación ocurrida dentro del, dentro del aula. Tenemos otro instrumento que es la lista de cotejo. Este instrumento puede aplicarse de forma individual o grupal, incluso a todos los estudiantes. Se utiliza básicamente en la educación básica, también en media, en superior, porque nos permite normalmente la respuesta de este instrumento es el sí y el no. Cumplió, no cumplió. Entonces se nos hace fácil como que señalar con chulitos quién lo hizo y quién no lo hizo. Entonces es un instrumento de evaluación muy práctico para manejar. Aquí nos dice que sus elementos son la competencia, los indicadores, la nómina de los estudiantes, la escala de ejecución y el juicio valorativo que le demos en el momento cuando creamos el instrumento de evaluación. Aquí van a tener acotación distintos ejemplos, ¿verdad? Que ustedes pueden observar y ver porque la clase queda grabada y ahí tienen el material. Hablamos de una escala de estimación de actitudes. Es la descripción del grado en que el educando domina un indicador. Puede tener entre tres o cinco criterios valorativos. Las escalas valorativas pueden ser de frecuencia o de actitudes. Tenemos las dos. Estamos hablando de las actitudes y luego vamos a hablar sobre las escalas de estimación. Los elementos en las escalas de estimación tenemos la competencia a observar, los datos del estudiante, los criterios, la escala valorativa y los indicadores, que son los que me permiten saber si el estudiante completó las competencias o no las logró. Y van a ustedes a observar allí diferentes ejemplos, ¿verdad? Sobre escalas de estimación. Hay una de reflexión personal a nivel de educación superior, ¿verdad? Que lo tienen allí. Tenemos un ejemplo de escalas de estimación de frecuencias. Y llegamos a otro instrumento que es el de la guía de observación. Es un registro abierto o cerrado de algunos aspectos que se pueden observar directamente en el individuo cuando éste realiza la actividad. Es un registro descriptivo. Es decir, es una guía de información que permite al estudiante, al docente describir lo que está observando dentro del aula. Puede ser de manera individual o puede ser de manera colectiva. Y aquí traigo acotación algunos ejemplos de guías de observación, ¿verdad? Y pasamos a otro que es el portafolio del que les hablaba hace rato. Entonces es donde hacemos como una colección de trabajos del desempeño individual de cada estudiante y tenemos allí como el archivo de qué es lo que ellos han podido lograr. Y es bueno ir revisando porque la idea del portafolio es ir observando, descubriendo el avance del estudiante. No es que vamos a tener allí un archivo de los trabajos que han hecho los estudiantes y no lo volvemos a ver. No, la idea es cómo lo hizo Juan hace un mes y vamos a ver cómo lo está haciendo ahora. Dentro del término del trimestre, bueno, Juan lo logró, mejoró, no mejoró, avanzó, no avanzó. Es decir, que siempre estemos en esa constante revisión de cómo lo ha logrado el niño. Porque es que a veces hacemos un portafolio muy hermoso, tenemos todos los trabajos de los estudiantes allí, pero no estamos en esa revisión constante para evaluar y conocer si de repente el niño ha avanzado o no ha avanzado en sus trabajos. Hay allí unos ejemplos de portafolio, ¿verdad? De la coevaluación y de la heteroevaluación ya hablamos. Entonces quisiera, no sé si alguien tiene alguna pregunta por allí, sobre la unidad. Pienso que la evaluación de esta clase, la unidad es muy bonita, se presta para hacer, les iba a pedir que hicieran como una infografía, ¿verdad? Con imágenes donde detallemos qué competencia podemos evaluar en los niños, algunas técnicas e instrumentos. Entonces que me lo hicieran como un ejemplo, ¿verdad? Pero en una infografía, a través de imágenes, nosotros desarrollar un tema como este que es tan teórico, pero darle como esa diversidad a los temas que estamos estudiando. Si hay alguien por allí que quiera participar, gustosamente, ¿lo puede hacer? Muy bien, una pregunta. Sí, ¿habla Harold? Sí, estoy a escolar. Hola, profesor, muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Rosiris Rivera. Un abrazo de acá desde Plaza Magdalena, Colombia. Ay, para usted también, un abrazo. Cuando hoy la vi en la lista de los participantes, yo dije, Dios, qué bello volver a tener a Rosiris de participante, de verdad que sí. Desde aquí, desde Venezuela, un gran abrazo para ustedes. Igualmente. Mi profe, ahorita que usted estaba hablando del portafolio, pues, de esta manera, como ya estamos en clases presenciales, de esta manera inicié yo con un portafolio de actividades para ver el avance de cada estudiante. Ahora que usted me da esta clase de orientaciones, pues, me encanta, me encantó mucho porque es la línea que yo llevo. Ay, espectacular. Ahí veo cómo va el estudiante progresando, unas actividades progresivas y aprendizajes progresivos, obviamente, y sé que lo voy a seguir haciendo y tengo una meta hasta junio, a ver cuál ha sido el avance de los estudiantes en los diferentes grados que yo estoy atendiendo. Entonces, muchas gracias por estas orientaciones que nos ha dado en el día de hoy y de seguro me va a servir y lo voy a fortalecer. No, Rosiris, bueno, a la orden, a la orden siempre, cualquier duda, no duden en escribirme al WhatsApp o por el aula virtual. El portafolio es un instrumento muy bonito, muy bonito, la felicito, yo también lo he utilizado en aula. Y es eso, es decir, debemos hacer como esa constante revisión. Y es tan placentero cuando tienes al representante o al niño y le muestras el primer trabajo que hizo. Creo que la clase está terminando. De verdad, un gran abrazo para todos. Espero me escriban al WhatsApp. Estoy a la orden al 0426 329 7719. Cualquier observación o duda, no duden en escribir. Feliz día para todos y un gran abrazo. Feliz día para todos.